Vamos a ver, el texto para hoy es un texto bastante complejo porque es un sociólogo alemán, ¿verdad? Y los alemanes tienden a discutir la centralidad y la utilidad de los conceptos. Bueno, de hecho la sociología misma tiene un origen, ¿verdad? Su clásico de la sociología es Max Weber y su homólogo, ¿verdad? Carlos Marx, que, bueno, dos alemanes que tienen textos bastante, bastante complejos para atender a la realidad y, bueno, este Ulrich Beck no es la excepción. Entonces aquí vamos a tratar de verlo de una manera general con algunos conceptos que nos permitan llegar hacia el objetivo. Entonces el texto es la sociedad de el riesgo global como sociedad cosmopolita y va a atender, ¿para qué se hace esta pregunta? Pues para atender cuestiones ecológicas en un marco de lo que él denomina unas incertidumbres fabricadas. Entonces vamos a ir a ver qué es la, cuál es la acusación que está avanzando Ulrich Beck y qué es lo que quiere aclarar o, ¿verdad? ¿Cuál es su interés teórico? Ok, tiene, esta unidad tiene por objetivo tanto conocer conceptos o debates sobre el ambiente y evidenciar el trasfondo de un discurso ideológico, económico y social de las políticas ambientales en nuestro país a partir de análisis concretos. Entonces, pues con esta intención, ¿verdad? Nos dirigimos hacia el examen final. Ya el semestre pasado habíamos hecho, para los que estuvieron conmigo el semestre pasado, habíamos hecho un ejercicio de ambiente. Vamos a intentar hacer igual un mapeo similar de conflictos para ir documentando, ir ampliando la documentación de los conflictos ambientales que conocemos. Pero ya les daré hacia la otra semana ese material que reúna la variable de género también, ¿verdad? Para la última evaluación. Que también, ¿verdad? Pretende ser, ser lúdica y no ser una evaluación pues rigurosa de el sentido estricto de textos tan, tan, tan profundos, ¿verdad? Como esta discusión que quiere plantear Ulrich Beck, sino para reconocer en términos generales esas discusiones. Ok, entonces, bueno, con esto comenzamos con este debate. Este debate tiene que ver con las certidumbres o las incertidumbres, ¿verdad? Este es un clásico histórico, ¿verdad? Sobre la certidumbre, la sociedad moderna que produce el Estado, que produce el poder, ¿verdad? Que lo definimos hacia el inicio de la clase, que el inicio del curso, que era el Estado, ¿verdad? La certidumbre se tiene que ver, ¿verdad? Con el desarrollo de las ciencias modernas a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX. No la estoy grabando. Sí la estoy grabando. Dice, ok. He anotado, no sé si Raquel está por ahí. Ah, sí, lo anoto, Raquel. Ok, vamos a ver. Voy a continuar, entonces. Ok, una serie de incertidumbres, ¿verdad? Que van a estar relacionadas con todo lo que domina el siglo XX, todo lo que potencia la modernidad, ¿verdad? Y entre eso está, bueno, el origen del Estado, la concepción de los Estados-Nación modernos, sus cualidades, sus características, de monopolio de la violencia, de estructura de poder, de democracia, ¿verdad? Entonces, todas esas certezas, todas esas certidumbres, ¿verdad? Que es racional, que es normado, que las leyes nos van a colaborar para dirimir cualquier diferencia o cualquier duda, ¿verdad? Que hay un control de tanto de los recursos, ¿verdad? Como de la sociedad en sí misma, ¿verdad? Entonces, está representada en las instituciones públicas, ¿verdad? Y privadas, que generan también un proceso social. Entonces, bueno, frente a ese panorama, ¿verdad? Dice, bueno, entonces, lo que surge, ¿verdad? Es una transformación de la sociedad que al mismo tiempo fabrica unas incertidumbres, pero en torno a lo que es el riesgo global, el ambiente, la naturaleza, los recursos, pero que no es del todo, del todo bien abordada, ¿verdad? Está discutiendo con algunos autores, ¿verdad? Que eso también es muy propio de la escuela alemana, ¿verdad? Establece unos diálogos radicales, conceptuales, teóricos, históricos, ¿verdad? Entonces, a lo largo del texto, pues, debate con algunos de los principales autores que trabajan los temas de cultura, ambiente, sociedad, género, ¿verdad? Para realizar esta tarea de investigación que provoca este texto, ¿verdad? De esa manera, entonces, nos adelanta en la primera parte del texto, no se enuncia, ¿verdad? Se enuncia claramente y dice que va a analizar en lo que va a denominar el mundo interior de la sociedad, que se trata específicamente, se trata de una concepción que postmoderna, ¿verdad? Después de la modernidad, que va a discutir frontalmente con esta concepción de mundo de dominación, dominada, ¿verdad? Que ya conocíamos, que ya comprendíamos, que lo moldeábamos el mundo. Entonces, dice, bueno, lo vamos a analizar el mundo desde el interior de la sociedad que se ha producido, que además tiene una característica fundamental, que es que tiende a autocomprenderse, ¿verdad? Entonces, es una modernidad relativa o tardía, o sea, va a estar posicionado en otra forma de la modernidad, que comprende a esa primera modernidad, que mira a la modernidad que estableció el Estado, la industria, ¿verdad? Lo racional, el control, como máximas de la sociedad, ¿verdad? Como los puntos más importantes de la sociedad, y los va a discutir desde esa otra lente, ¿verdad? Tardía o relativa, ¿verdad? Tiene que ver también con que una consigna, por cierto, zapatista, ¿verdad? Que es un mundo donde caben muchos mundos, ¿verdad? Y esos mundos deben de ser analizados, no a la luz de ese único mundo monolítico que genera el poder, porque no permite comprender, ¿verdad? No permite comprender ciertos desarrollos. Ahí entonces, en esa discusión, ¿verdad? Una tensión con lo que es la cultura, el conocimiento a través de la cultura, ¿verdad? Que va a decir, esa relativización de los hechos no permite construir conceptos para explicar esta sociedad actual y el riesgo global ambiental que existe. ¿Por qué? Bueno, entonces dice, claro, porque si ponemos desde distintas perspectivas, pues para algunos grupos sociales no han existido los problemas asociados a la contaminación, tales como las bombas, ¿verdad? De Hiroshima y Nagasaki, sino que son vistos como experimentos, como avances sociales, como formas de investigar y, bueno, daños colaterales y, bueno, pues prácticamente, ¿qué se le va a hacer? Dice, ¿verdad? Dice en su crítica a esta forma de ver el desarrollo de la sociedad moderna. Entonces dice, bueno, que esta forma de autocomprender, de autocomprenderse de la sociedad, de autorreflexionarse, ¿verdad? Que va a tener tres momentos. Y esa autocomprensión está muy ligada a a esa acusación que se le hace, por ejemplo, a los pueblos originarios o a las mujeres, ¿verdad? Que es de ignorancia. Entonces, esta nueva forma de ver la modernidad relativa o modernidad tardía, lo que va a decir es que estos grupos sociales tienen una mirada sobre la realidad y transforman la realidad, ¿verdad? Ya no es el Estado como monólogo, con sus propias instituciones y con los grandes grupos de poder, con los grandes transnacionales, sino que hay una relativización del poder y entonces hay grupos menores que tienen también un potencial de transformar la realidad. Entonces dice, bueno, entonces emerge en ese contexto una esfera pública global, que es un concepto importante para comprender los temas ambientales, ¿verdad? Unas instituciones internacionales cooperativas, ¿verdad? que, por ejemplo, tenemos al Banco Mundial, tenemos la FDA, tenemos todo un aparato global, institucional, que determina muchas discusiones y que es el que entra en tensión con los grupos y sectores que han sido históricamente llamados minoritarios, pero que en realidad, pues, son grupos y sectores con igual potencial que los que tienen el poder, ¿verdad? Y con iguales necesidades y demandas, ¿verdad? Y entonces tiene que ver, entonces, con unas constelaciones subpolíticas, ya vamos a ir a ver el concepto de subpolítico, pero, ¿verdad?, que tiene que ver con por debajo, ¿verdad? Hay otros autores que usan un concepto que se llama infrapolítica, ¿verdad? Hay otros que llaman sectores subalternos, bueno, y aquí este concepto va a decir que hay una subpolítica global y directa, o sea, que los individuos pueden ejercer directamente una presión sobre la realidad y el contexto global en el que viven, en el que vivimos. Entonces, bueno, primero va a tratar de dirimir esta discusión, este debate, que se centra en el concepto de ecología, de ecologistas o de la naturaleza, y lo hace para decir que son conceptos que están llamando a una confusión sobre la realidad ambiental, socioambiental y sociopolítica a la que se le atribuye el riesgo. El riesgo refiere a la potencial destrucción de todos los campos que entendemos como naturaleza, ¿verdad?, que nos permiten vivir, y a todos los recursos, ¿verdad?, el agua, el aire, ¿verdad?, la tierra contaminada, ¿verdad? Entonces dice, bueno, se construyen entonces unos paradigmas de unos individuos que claman por la ecología, pero al mismo tiempo, en esa suerte de planteamiento de los ecologistas, pues entran en tensión una serie de conceptos que al final llevan a, por un lado, confundir a los espectadores, ¿verdad?, que somos el resto de la sociedad, que estamos viendo la discusión que están planteando los ecologistas, no tienen claridad al plantearla, bueno, por diferentes razones, ¿verdad?, y el tema de la naturaleza, que, como el texto plantea, entra en tensión en dos niveles, uno con la sociedad, como un saber, como una construcción social, y por el otro lado, con las mujeres, o con el género, porque, como vimos en la dominación masculina de Pierre Bourdieu, hay un supuesto, ¿verdad?, que dice que la mujer es a la naturaleza y el hombre es a la razón, ¿verdad?, entonces, por eso, ¿verdad?, es que se generan todas las tensiones de los hombres al poder y las mujeres discutiendo su posibilidad de acceder al poder, su posibilidad de la toma de decisiones, de autonomía, porque la naturaleza es irracional y hay que dominarla, ¿verdad?, hay que dominarla, hay que controlarla y producto de esto, bueno, pues se genera un gran, una gran tensión, ¿verdad?, tanto de los grupos de poder como de los grupos comunitarios, entonces, ¿verdad?, ahí de una manera más reciente empezamos a ver algunos casos de violencia contra los llamados ecologistas, ¿verdad?, que tienen organizaciones, precisamente por la visión de la naturaleza que comparten, ¿verdad?, entonces, estos dos conceptos entran en tensión, ¿verdad?, y dice que se establece, pues, que esta ecología, por parte del autor, que este tema de la ecología no reúne las condiciones para el debate, ¿verdad?, como les dije, ¿verdad?, el autor entonces establece una serie de tensiones teórico-conceptuales para aclarar, para esclarecer, ¿verdad?, qué es lo que quiere decir la sociedad del riesgo global, o sea, está trayéndonos una discusión que hay en el mundo para decirnos, bueno, esta es una forma adecuada de ver estos conceptos. Entonces, dice, bueno, que hay una tensión que podría ser más adecuado revisarlo con estos conceptos de realismo y constructivismo, y que, bueno, sin embargo, ¿verdad?, van a presentar algunos problemas en el campo del conocimiento o de lo que se comprende bajo este gran concepto que se llama epistemología, la forma en la que conocemos la realidad. Entonces, dice, bueno, la sociedad del riesgo vista desde el realismo, o la sociedad del riesgo vista desde el constructivismo. Entonces, la primera posición, esta del realismo, nos dice, bueno, explica los peligros y las consecuencias de la producción industrial, y que estos peligros son globales, ¿verdad? lo ubica, dice, esta discusión, desde dos campos, ¿verdad?, que son contradictorios. ¿Qué tiene que ver con el potencial productivo, o sea, con todo lo que consumimos y necesitamos, ¿verdad?, y con lo, al mismo tiempo, el potencial destructivo que hay en esa forma de organización social, ¿verdad? Esta idea también está en Carlos Marx, ¿verdad?, que se dice de manera sarcástica que Carlos Marx cuando escribe el manifiesto comunista pareciera que está escribiendo una oda al capitalismo, ¿verdad?, porque lo describe como una pasión, ¿verdad?, de las formas que genera el capitalismo, cómo transforma, y después quedarán, de hecho, acusados los socialistas precisamente por reproducir ciertas modalidades del capitalismo, pero en la manera estatal, es lo que se llama capitalismo de Estado, ¿verdad?, de China, por ejemplo, de Nicaragua, en verdad, sigue la misma forma de producción, las mismas lógicas, y lo vimos también hacia la segunda o tercera clase, pero no transforma el modo de producción, ¿ok?, entonces, bueno, este potencial productivo que dejó en la época de las luces, ¿verdad?, en el 1900, dejó, pues, ciego a todo el mundo, ¿verdad?, nadie creía que podíamos llegar a ser una sociedad global y a producir todo lo que producimos, y bueno, y su potencial destructivo, ¿verdad?, y bueno, va a cuestionar este concepto, entonces, ¿bajo qué lógica habría un desarrollo sostenible, ¿verdad?, este concepto ha sido o sustentable, ¿verdad?, ha sido puesto en cuestión de la misma forma, ¿verdad?, cómo el capitalismo podría generar un desarrollo sostenible, ¿puede el capitalismo ser sostenible?, y entonces ahí ingresan un montón de creencias individuales, individuales y colectivas que están muy a la orden del día en este momento, ¿verdad?, y que tienen que ver con las prácticas, como por ejemplo en sus portafolios de los animalistas, ¿verdad?, o del veganismo, ¿verdad?, estas corrientes pareciera que no logran separarse del todo del modo de producción capitalista, entonces, bueno, generan ahí una gran tensión, ¿verdad?, con respecto al objetivo real que tienen. Y el constructivismo, ¿verdad?, que dice, bueno, que plantea en esta declaración de Dublín, ¿qué se pasa?, el constructivismo documenta esta corriente, esta forma de ver la realidad, documenta que hay una transformación de los objetivos de los grupos poderosos que están discutiendo sobre el tema ambiental. Y dice, bueno, que del paisajismo, del tema del paisajismo, pasaron a los problemas que se producen en el planeta, ¿verdad?, que tiene que ver con el cambio climático, por ejemplo, ¿verdad?, transforman el concepto, transforman la forma de ver los problemas. Va a decir, bueno, que hay movimientos ecologistas y que el constructivismo, ¿verdad?, ve de esa forma el tema del riesgo global y hay unas redes de actores transnacionales, ¿verdad?, que ya lo vamos a ver con algunos ejemplos aquí en el caso de Costa Rica. Y, bueno, va a decir que no hay acuerdos sobre los peligros globales y, por tanto, no hay acuerdos sobre lo global, ¿verdad?, sobre cuáles son los impactos de lo global. Pero sí puedo decir que, claro, que hay una gestión mundial, o sea, con esto se está separando de las líneas antiglobalización, ¿verdad?, que es una acusación que recae sobre estas formas de ordenar en el nivel internacional el tema ambiental. Entonces, dice, bueno, por un lado el constructivismo ve esta realidad de la sociedad global como una apertura llena de oportunidades y de coaliciones, ¿verdad?, lo ve de una forma positiva, ¿verdad?, mientras que el realismo lo ve como una como una versión cerrada, ¿verdad?, de este, no flexible, peligrosa, y que requiere tratados. O sea, esta, todavía no ha incluido toda esta serie de iniciativas y de relaciones que se establecen. Entonces, bueno, va a primar el constructivismo, ¿verdad?, de alguna manera, un constructivismo relativo, considerando algunas variables que han tenido lugar en el mundo. Entonces, yo aquí les traía, pues, estos ejemplos, ¿verdad?, no sé si conocen ustedes la lucha contra la stone forestal y estos cuatro jóvenes costarricenses, dos, me parece que Maradiaga es nicaragüense y tres costarricenses, poetas y activistas de la Federación Ecologista Costarricense, FECON, y, bueno, que todavía el día de hoy existe una versión de esta organización en los años 90. Estos grupos, junto con redes internacionales, iniciaron una campaña contra lo que se conocía como la siembra de melamina. Siempre me cuesta mucho decir el nombre de esta especie de árbol que se reproduce rapidísimo y que son árboles maderables, ¿verdad?, y, bueno, entonces, en ese contexto de los 90, la producción de madera era bastante, era un mercado bastante rentable, ¿verdad?, que, pues, todo el mundo quería invertir en esta especie, ¿verdad?, y la stone forestal era como la bolsa de valores, ¿verdad?, podía ofertar en el mundo entero cuántos árboles iba a talar dentro de siete años con un crecimiento y unas dimensiones perfectas y adecuadas para esta industria, ¿verdad?, maderera, que ha generado muchos conflictos en territorios indígenas también, ¿verdad?, por la riqueza de los árboles y la edad de los árboles que tienen estos territorios indígenas. Bueno, estos jóvenes, ¿verdad?, eran universitarios, ambientalistas, ecologistas, estaban introduciéndose en temas y redes globales y, pues, una noche pasaron a tomar algo, se acusa de que pasaron a tomar licor y entonces estaban muy tomados, pero, bueno, la realidad es que hay mucho que discutir sobre ese caso todavía y, bueno, estos jóvenes van y duermen juntos porque uno, uno eran, unas son pareja y los otros son amigos, tres de ellos, el otro aparece después, Maradiaga, tres de ellos mueren en una casa incendiada en Guadalupe, aquí en San José, ¿verdad?, centro. Y el otro joven, después de estar desaparecido tres días, Maradiaga, aparece también, al parecer, alcoholizado, de acuerdo con los peritajes oficiales en una banca. También, ¿verdad?, esto genera una gran tensión que genera acuerdos, ¿verdad?, que genera un reflejo en acuerdos internacionales. Entonces, por ejemplo, ¿verdad?, el acuerdo de Escazú que ha generado tanto la escuela de derecho como en en otras escuelas que tengan que ver, por ejemplo, la gestión del recurso hídrico que tienen que ver con la gestión del ambiente, ¿verdad?, ha generado una gran tensión precisamente porque este acuerdo de Escazú lo que contiene es un apartado que va a penalizar la violencia contra ecologistas. Ese ámbito, ¿verdad?, de las discusiones de los tratados, si se requieren tratados internacionales o si ya se tienen coaliciones internacionales, ¿verdad?, es la discusión que está teniendo Beck, ¿verdad?, cuando está discutiendo realismo o constructivismo para ver el proceso político, ¿verdad? Esas mismas instituciones están generando la cumbre de la tierra del río que cita este autor, están generando transformaciones importantes que, bueno, no terminan de resolver, sino que abren nuevos portillos de discusión, ¿verdad?, que, bueno, es una característica propia de la sociedad. Por ejemplo, entonces, bueno, este acuerdo de Escazú fue diseñado y acordado en Costa Rica, Escazú, pero casualmente Costa Rica es uno de los, creo que el único país que no lo suscribe y entonces genera ahorita en el año 2021 sendos debates, porque, como ustedes recordarán, aquí en Costa Rica tenemos recientemente varias víctimas de, es el marco de esa discusión, ¿verdad?, ¿hay acuerdos internacionales o no hay acuerdos internacionales y el riesgo, ¿verdad?, que se produce en una sociedad que está teniendo estos debates, ¿verdad? Entonces, bueno, por ejemplo, en la cumbre del río también se formula un acuerdo que compete a Costa Rica en términos de recurso hídrico del agua, ¿verdad?, y que declara al agua como un bien económico, entonces también genera esa discusión y esa transformación interna de la constitución política del artículo número 250 de la constitución política donde se introduce el agua como recursos, como derecho humano, ¿verdad?, entonces el agua como derecho humano, sí, pero en el marco de, sí, digamos, se introduce porque hay un debilitamiento de los tejidos constitucionales cuando se declara el agua como bien común, ¿verdad?, en la cumbre de la tierra, entonces empieza toda otra discusión ambiental de quienes gastan el agua, ¿verdad?, entonces se generan tipificaciones, por ejemplo, sobre cuánta agua necesita un individuo para bañarse y para estar limpio, y bueno, incluso hay otras, ¿verdad?, que dicen que no hay que bañarse diariamente, y bueno, todo eso, ¿verdad?, que tiene que ver con una reflexión también cultural, ¿verdad?, porque aquí, en América Latina, pues lo que habitaba eran indígenas, había unas grandes fuentes de agua, mientras que en Europa, donde se vienen estos supuestos, pues no hay fuentes de agua, ¿verdad?, como ustedes deben de saber, siempre han hecho escarecido, y eso tiene que ver con el desarrollo de ciertas prácticas culturales. Entonces, ¿verdad?, dice este autor, bueno, entonces lo que pasa es que tienen énfasis distintos, ¿verdad?, estos enfoques, uno está viendo el riesgo global y el otro está viendo la sociedad como el centro de el desarrollo de sus supuestos. Transita entonces hacia esta discusión que tiene que ver con la dualidad, este concepto de las dos caras de la, de un mismo fenómeno, ¿verdad? Tiene que ver entonces con esta visión que les decía anteriormente de la naturaleza como un sentido de lo otro, lo externo, lo ajeno, ¿verdad?, lo irracional, lo que hay que capturar, lo que hay que transformar y la sociedad como todo aquello que tiene una estructura, ¿verdad?, una estructura de poder, una estructura en la que en la que vamos a dominar, la relación del ser humano, la misma relación con mujer y naturaleza, en la que se establece sociedad y naturaleza. Ajá, en ese sentido, ¿verdad?, plantea algunos riesgos que se generan a partir de esta, de este supuesto, ¿verdad?, y que se deben de controlar en el nivel global. Perdonen, es que estoy buscando notas. verdad que tiene que ver con la dimensión de la vulnerabilidad, de las catástrofes que se generan ambientalmente y que desde esta perspectiva de el control de la sociedad por la naturaleza, que además está muy asociado a la forma en la que Max Weber reconcibe a la sociedad, ¿verdad?, de carácter neutral, objetiva, preclara, ¿verdad?, con unos conocimientos superiores, ¿verdad?, a los de la naturaleza, ubica la naturaleza en una condición de peligro que a su vez se transforma al tratar de dominar, controlar, transformar lo que hemos hecho es desde alguna perspectiva es generar una naturaleza reactiva, ¿verdad?, de desastres ambientales, de cambio climático, de que no podemos comer, ¿verdad?, porque los productos que vienen del mar o están generando un impacto inconmesurable, irreversible, ¿verdad?, en el océano o están potencialmente contaminados, ¿verdad?, o no se pueden comer o la forma en la que se producen es, este, pues, es intransable, ¿verdad?, es inaceptable. Y ahí vienen todos estos debates, ¿verdad?, de que si las pajillas que consumimos o si la industria, ¿verdad?, o si el poder de uno o si la, o si, como discutimos, si ponemos en su lugar a las grandes industrias productoras, ¿verdad? Y entonces aquí en este, en este debate del riesgo actual de hasta qué punto están dispuestas a llegar las industrias o hasta qué punto está dispuesto a llegar la sociedad para defenderla, ¿verdad?, se genera esta discusión en torno al G8, que es lo que este autor denomina su política, que se trata de la reconstrucción de lo político, ¿verdad? Entonces tenemos que ocho, ocho países, los ocho países más poderosos del mundo, ¿verdad?, están generando acuerdos internacionales desde 1970, pues, desde previo, ¿verdad?, porque hay otros acuerdos, por ejemplo, en el 40, 1940, ¿verdad?, con el surgimiento del Banco Mundial o de las instituciones financieras internacionales para la reconstrucción del mundo postguerra, ¿verdad?, de ese mundo de la bandera y del triunfo de Occidente, ¿verdad?, pero en el 70 en torno al petróleo se organizan este G8 y con la organización de este G8 se queda ligado, queda imbricada la idea de que estos grupos, de que este grupo de ocho países es el que tiene la responsabilidad de de todos los riesgos globales en términos ambientales que tiene la sociedad contemporánea. Profesor, sí, cabe aclarar que en algún momento fue la G7 en Rusia. Sí, ajá, sí, la G5 también, es una transformación, hola, disculpen, no sé, ¿cómo se desconectó? Ok, voy de nuevo entonces. Vamos a ver. Ok, entonces estábamos en ese G8, bueno, que fue G5, ¿verdad?, y que con las tensiones de las guerras internacionales, de las guerras mundiales, se fue conformando y fueron ingresando otros grupos de poder. Estas, estas contracumbres entonces generan un sujeto político nuevo y que va a discutir el tema ambiental de una manera diferente. Entonces, bueno, yo les traigo aquí un pequeño cortito para después pasar a definir el concepto de lo subpolítico y abrirles la palabra. Hago la anotación, ¿verdad?, de que las contracumbres son no sé qué pasa, pero obviamente tengo problemas de internet. Bueno, voy a volverlo a intentar. Ok, estas contracumbres, esta respuesta de este nuevo sector político de abajo, muy asociado al anarquismo, genera unas respuestas globales que salvaguardan algunos intereses, como vimos, por ejemplo, en el primer examen, los movimientos sociales, como el zapatismo, están protegiendo una zona geográfica con una riqueza natural, que es lo que los obliga a ellos a salir, y ya más allá de acuerdo o desacuerdo con las formas, ¿verdad?, los obliga a salir en respuesta. Entonces, estas contracumbres se retroalimentan con los pequeños grupos locales que hay en cada país, ¿verdad?, en cada geografía, incluso, ¿verdad?, en la de costarricense, se imbrican con grupos locales y generan, ¿verdad?, un movimiento que tanto está reportando y documentando y denunciando las decisiones que están tomando este grupo de los ocho, ¿verdad?, como produciendo impactos a lo interno de sus estados, de sus estados, nación en transformación, ¿verdad?, es una respuesta de Greenpeace, ¿verdad?, que está, es una de las... Esta agredada la policía detuvo a 11 jóvenes de Zaragoza, elevando a 17 el número de españoles que aún permanecen arrestados en Génova, dos de ellos, madrileños, sus compañeros, han denunciado hoy malos tratos por la policía italiana. Hay una declaración de un compañero que estuvo detenido, que narra cómo le fueron golpeando en la furgoneta hasta que llega a la comisaría, cómo les golpearon en la comisaría, cómo les obligaron a gritar viva el duche en la comisaría, cómo destruyeron su dinero y le robaron el pasaporte y finalmente les dejaron en la calle. Los 17 detenidos españoles comparecerán hoy ante los tribunales italianos, aunque se desconoce con qué cargos y si quedarán o no en libertad. Cada 700 los españoles que fueron a Génova a manifestarse y dicen haberse encontrado con un campo de batalla. ¿Con qué nos encontramos? Con una tonelada de gases lacrimógenos, con la utilización de todo tipo de material antidisturbios. Después, ¿con qué nos encontramos? Con un muerto. Con un muerto. 19 españoles fueron detenidos por actos violentos, algo que ellos niegan. Aquel agente participaba totalmente en una manifestación pacífica. Fueron detenidas 11 personas también de Aragón. Esas 11 personas estaban durmiendo, fueron inmediatamente hospitalizadas. Para ellos es la policía quien utiliza medios violentos. Ellos tan solo se defienden. no piensan hacer un debate sobre si utilizan o no la violencia. Mantienen, eso sí, que nada les detendrá en su oposición al capitalismo. Nosotros vamos a seguir estando en la calle y vamos a seguir movilizándonos y vamos a seguir llevando a cabo prácticas de desobediencia civil en la calle. El crecimiento del movimiento anticapitalista en este momento es imparable y las balas no van a detenernos. Entonces, bueno, perdón, este era el movimiento, ahora vamos a ir a la noticia de Greenpeace, el movimiento de las contracumbres del año 2001 en Génova y que generó, bueno, como ustedes saben, de la Unión Europea, entonces se puede transitar de un país a otro con su tarjeta de ciudadano europeo y esto generó una actividad política, social importante en cada una de las cumbres, permitió la organización de contracumbres. En ese caso de Génova se inaugura una forma por parte de los estados de reprimir que antes no se había visto, no se había visto contra los sectores medios. Lo que hacía el estado previamente era atacar zonas específicas, grupos vulnerables, invisibilizados, que no tenían una gran capacidad de denunciar los hechos cometidos por el estado. Aquí lo que se transforma, ¿verdad?, es la forma en la que lo global nos va a provocar, digamos, como espectadores de esa injusticia, ¿verdad? La muerte de este joven, de Carlos Giuliani, de 19 años, en el año 2001, entonces genera una ola de reacciones y respuestas a nivel global, ¿verdad?, que en cierta medida logran poner en, tal vez no en jaque, ¿verdad?, aunque sí, lo que pasa es que ahora se ha invisibilizado en la pandemia, pero sí logran poner una contra, un punto de límite de algunas acciones mediáticas que tenía la empresa privada, que tenían los estados para llevar adelante algunos proyectos que son bastante lesivos contra la naturaleza y que, bueno, pues la están convirtiendo en un enemigo, ¿verdad?, que no vamos a poder controlar, que al final es la preocupación, la gran preocupación que existe. entonces, bueno, él le introduce este concepto, ¿verdad?, de la subpolitización de la sociedad mundial, que quiere decir que al mismo tiempo en que surge una sociedad global, surge un sujeto político propio de esa sociedad, ¿verdad?, que es este que acabamos de ver en las contracumbres o el que vamos a ver adelante con Greenpeace, ¿verdad?, las críticas sobre el activismo de Greenpeace. ¿de qué se trata la subpolítica? Bueno, se trata de la política de los de abajo, una política global que se ejerce en coaliciones ad hoc, esta es una definición literal sacada del texto, ¿verdad?, que en coaliciones ad hoc o de hecho entre opuestos, ¿verdad? Antes, entonces, ¿qué es lo que cambia? Que antes teníamos una sociedad estatal, de Estado-Nación, donde los y los grupos de poder discutían entre ellos, ¿verdad? Entonces, el partido, lo vimos al inicio, ¿verdad?, el partido con su estructura sindical discute con el sindicato, no discute con individuos, con individuos a los que, ¿verdad?, no considera un par, no lo considera un igual y no lo considera con capacidad de decisión ni de transformación. Mientras que aquí en la subpolítica estamos con frente a un sujeto de abajo, un sujeto que en su ser indígena, mujer, ¿verdad?, las mujeres también, lo hemos visto, un gran movimiento global, ¿verdad?, que iba creciendo también antes de la pandemia y que tenía algunas expresiones bastante radicales, ¿verdad? Entonces, en la subpolítica lo que comienza es un diálogo, un debate entre opuestos, ¿ok? entre el que está haciendo el oprimido, el que está haciendo el desplazado y el grupo de poder. Entonces, podríamos decir, bueno, pero es que los sindicatos, sí, los sindicatos fueron en su momento un grupo opuesto, pero al operacionalizarse la empresa, Estado y sindicato, pues quedaron en una lógica de representación de algunos intereses de los sectores más poderosos, de hecho, al día de hoy, pues no tienen mucha legitimidad, ¿verdad? Y entonces se inicia lo que él llama un boicot masivo simbólico que se vale de la prensa internacional y de la prensa de los medios alternativos de información para denunciar lo que posteriormente se conocería, ¿verdad? Como los medios de desinformación. Esto ocurre porque hay un vacío de poder y de legitimidad, ¿verdad? Y pone de ejemplo a la República Democrática Alemana y la caída del muro de Berlín, ¿verdad? Donde entonces estábamos bueno, o sea, somos todavía hoy espectadores de lo ilegítimo que era la división, ¿verdad? Y la repartición de recursos y de poder entre estas dos corrientes de pensamiento que se desarrollaron en esa geografía específica. Y entonces, bueno, a decir, ese boicot masivo simbólico, por ejemplo, viene representado por Greenpeace y el caso de la Petrolífera Shell, pero lo cierto es que Greenpeace, ¿verdad? Es una organización de carácter internacional que reúne activistas de todo el mundo, ¿verdad? Incluso aquí en Costa Rica teníamos representantes representantes de los grupos ecologistas que han sido formados, digamos, por esta escuela de Greenpeace que ahora, ¿verdad? Pues también es cuestionada porque tiene muchas relaciones de poder, pero que sí ha logrado, digamos, colocar en debate frente a este vacío de poder las decisiones de los grupos en el poder y entra como actor social distinto, ¿verdad? Entonces, este, traía, vamos a ver, la de Lego, la discusión de Lego, la discusión de Lego, la respuesta de Greenpeace a Lego, a esta histórica y antigua producción de juguetes, de los juguetes más lúdicos que se han construido en la historia por la capacidad que tiene de poner a los niños a pensar, ¿verdad? En la sociedad como un conjunto de elementos, ¿verdad? Que son partes y que los niños construyen y entienden pues el mundo, ¿verdad? Entonces, bueno, Greenpeace dice, alega que tiene una alianza, ¿verdad? Con Lego y que esa alianza pues está encaminada a hacer frente al cambio climático, a las energías renovables, ¿verdad? A cuidar los entornos únicos, ¿verdad? A producir legislaciones específicas y a, sobre todo, ¿verdad? A sensibilizar a las nuevas generaciones. Pero Lego resulta que pues hace una alianza con, recientemente, por cierto, con el, con Shell, ¿verdad? Que valga decir que es de la reina Isabel. Y entonces, esta alianza, ¿verdad? Le genera mucho ruido a Greenpeace y coloca, ¿verdad? De esta discusión en la palestra pública, como dicen, ¿verdad? Y Lego le responde a Greenpeace, ¿verdad? Y le dice, pues estamos tristes porque Greenpeace está utilizando nuestro logo, ¿verdad? Nuestra marca y para hacernos contra propaganda y pues entonces Greenpeace le responde, pues nosotros también estamos tristes de que una empresa como esta, en la que hemos depositado algunas esperanzas, pues esté dando este giro, ¿verdad? Hacia la industria tan tóxica como la industria petrolífera, que por cierto, ¿verdad? se acerca a su fin, ¿verdad? Se acerca a su fin por el hecho de que ya no hay recursos y de que ya probaron esta tendencia de la llamada fracking, de la exploración de petróleo en pequeñas cantidades, en ciertas geografías y bueno, ya han descubierto que con eso no van a lograr generar la cantidad de petróleo que se consume en el mundo en este momento. Ok, entonces les traía esta propaganda. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Ok, la intención ¿verdad? Ahí es de este grupo ¿verdad? Es enunciar entonces que el tema por ejemplo de las pajillas podría estar podría ¡Verdad!